El Hotel Grand Prix se encuentra junto al Palacio de los Deportes, a 15 minutos a pie del circuito de carreras de NASCAR Hermanos Rodríguez. Cuenta con un gimnasio y un servicio de enlace gratuito con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, situado a 4,5 kilómetros. Las habitaciones del Grand Prix, modernas y funcionales, tienen conexión Wi-Fi gratuita, aire acondicionado, televisión vía satélite, caja fuerte y baño privado. El Bar Restaurante Mónaco sirve platos de cocina mexicana e internacional y abre todos los días hasta la medianoche. Además, se ofrece servicio de habitaciones. El Hotel Grand Prix está a solo 600 metros de las tiendas de la Plaza Benito Juárez y a 3 kilómetros del Centro Comercial Parque Tezontle. La estación de Metro Ciudad Deportiva se halla a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.